El es Andrés, me voy a presentar ya, el es Gabriel, el es Gabriel ¿Qué tal gente? Ven, aquí estamos A una caleta norteña, a ripear con las Ghosts, no saben lo que se viene Voy a hacer un layback, un roller, un carvinsazo, un lindo floater y por ahí que un aire 360 Si, estoy con la pata suena ¿Qué tal pata esa? ¿Tú qué vas a hacer hoy día? Yo, en cada ola una maniobra, primero carvinsa, un floater así, rock and roll, un palazo Una sonrisita pa' la gente Claro, te hacía el equipo pa' la pinta, papi Me ganaron los campeones del club, pero... Supermig así, rock and roll ¿Qué tal te vas a hacer hoy día? ¿Caro o serio? ¿Caro o serio? ¿Caro o serio?